Cuba Información Bueno, pues vamos a seguir con el programa, en este caso hablando de un tema que en mi caso personal me interesa y me gusta mucho y es esa pregunta que nos venimos haciendo todos, bueno, Cuba está en el centro de la guerra mediática y la pregunta es ¿por qué? ¿por qué Cuba? y bueno, sobre esto nos pasamos la vida reflexionando porque por más que intentamos darle una respuesta coherente y lógica a esta pregunta, pues es muy difícil porque decimos, bueno, ¿por qué no otros países donde hay tantas ignominias? ¿por qué Cuba? un país que no es una amenaza ni económica, ni militar, ni nada ¿por qué Cuba? ¿por qué sigue siendo el blanco de esta política hostil por parte de los Estados Unidos? que realmente cuando los Estados Unidos tienen hacia Cuba una política de este tipo pues se puede decir que hasta se hacen daño a ellos mismos, su propia imagen o sea, es muy difícil en estos tiempos defender una actitud tan agresiva contra una pequeña isla del Caribe así que, bueno, pues, curiosamente, o a raíz de todo esto, pues, la profesora de la Universidad Complutense de Madrid de Madrid, Ángeles Díez, ha presentado una ponencia, un encuentro de solidaridad llamado precisamente La amenaza cubana ¿por qué sigue siendo Cuba blanco de la guerra mediática? así que vamos a hablar de esto Sí, escuchábamos a Ángeles Díaz Díez, el pasado, hace dos fines de semana en Madrid, en unas jornadas internas de reflexión, de debate, de formación que organizaba la Coordinadora de Solidaridad con Cuba del Estado Español que cumplía, cumple este año, 20 años era su 20 aniversario y se celebraba con una jornada de reflexión y debate una de las ponencias era precisamente esta, la de Ángeles Díez que se hacía esta pregunta, es una, además, una exposición una propuesta analítica que se puede leer tanto en Cuba Información como en Rebelión Rebelión es el sitio web que originalmente publica los trabajos de Ángeles Díez y que ha publicado este y ella se hace esta misma pregunta que tú te haces y que nos hacemos siempre ¿cómo es posible que un país como Cuba sea visto como una terrible amenaza? por todo lo que tú has dicho y ella dice que realmente Cuba sí es una amenaza porque es una amenaza simbólica es una amenaza ideológica es una amenaza política es una amenaza de ejemplo para otros países que pueden hacer no voy a decir lo mismo que Cuba porque hemos llegado ya a la conclusión hace tiempo de que modelos no existen pero puede intentar construir un modelo social un modelo político y un modelo de autonomía y de soberanía nacional al margen del capitalismo con otros mimbres con otra presencia ideológica con otro camino diferente y enfrentado al del imperialismo y al del sistema capitalista mundial y entonces ella lo resume en una especie de tesis doble dice que por un lado hay un concepto clave que es el de la soberanía la independencia nacional la propuesta de Cuba es una propuesta soberana frente al imperio y frente a los grandes poderes económicos políticos y mediáticos mundiales que no admiten que precisamente Cuba sea un ejemplo de soberanía un ejemplo de país que está tratando de trenzar un proyecto social al margen completamente del sistema y en segundo lugar la segunda propuesta de este binomio es el asunto de la construcción de una sociedad humanista es decir la propuesta del socialismo independencia o soberanía y por otro lado humanismo socialismo esas son las dos propuestas que plantea Cuba por supuesto como venimos diciendo siempre con todos sus errores y sus contradicciones construyendo una una sociedad de barro humano como la denominaba Eduardo Galeano pero con esas premisas y eso es lo que le duele tanto a todo el sistema mediático político económico mundial y por eso Cuba es una amenaza para este sistema y por eso es tan tan demonizada y para acabar y pasarte la palabra Tadeo dice es la garantía esta bueno acosar a Cuba derribar el modelo cubano o el intento de crear un modelo alternativo en Cuba es la garantía de que finalmente la isla deje de ser un mal ejemplo para el resto del mundo para el resto del mundo los intentos que ha habido tras la caída de la unión soviética para desprenderse del yugo imperial en el sentido de que recuperan la soberanía perdida han devenido en guerras neocoloniales es el caso de Afganistán Irak y ahora Libia Cuba ha sabido resistir y aferrarse a su soberanía enfrentando los envites en primer lugar de los medios de comunicación masivos que siempre actúan despejando el camino estableciendo zonas de exclusión y en segundo lugar evitando quedar aislada bueno pues pues yo creo que acierta de lleno Ángeles Díaz en su tesis que por cierto la vamos a publicar en breve yo creo que en cosa de una semana en Cuba información y también nuestra compañera Amaya Ruesgas hizo una entrevista en profundidad a Ángeles Díaz y bueno realmente recomendamos no solamente oír la entrevista verla sino también leer este texto o escucharlo en la conferencia grabada que vamos a poner en los próximos días si no desde luego nos parece muy interesante esos puntos de vista y muy ciertos cuando escuchamos hablar sobre estos temas pues al menos a mí me viene a la cabeza pues bueno pues reflexiones que hemos estado haciendo durante tanto tiempo durante tantos años con respecto a a este a este ensañamiento del gobierno norteamericano con su política con respecto a Cuba yo siempre digo cuando me preguntan sobre estas cosas digo bueno pues da la casualidad que en el caso cubano pues se han dado una serie de peculiaridades que han hecho de la nación de la isla de Cuba del país pues un sitio singular un sitio especial un sitio donde todas esas premisas necesarias para que se diera un sistema no capitalista exitoso pues estaban dadas allí y como están dadas allí pues de ahí precisamente el peligro del ejemplo cubano cuando una persona mira a Cuba y mira por ejemplo que en Cuba el gobierno a pesar de todas sus limitaciones a pesar del bloqueo etcétera es capaz de darle a la población cubana atención estomatológica gratuita por ejemplo hace que las personas en estos países capitalistas se pregunten bueno y por qué si mi país es un país rico entonces no le da esa misma atención a ese pueblo o yo por ejemplo que he podido vivir las dos situaciones siempre que me hacen pagar algo aquí siempre digo bueno si en Cuba esto no me lo hacían pagar ¿por qué me lo están haciendo pagar aquí? estoy pensando en por ejemplo que me viene así en la cabeza no sé lo de lo de mi hija por ejemplo en el colegio que tengo que pagar para que pueda ir de campamento entonces digo bueno pero ¿por qué el transporte tengo que pagarlo si allí nosotros cuando éramos estudiantes no pagamos nada de estas cosas? ¿o por qué tengo que pagar en los estudios? ¿o por qué tengo que pagar esto? entonces claro te lo cuestionas y yo pienso que todo el que conoce la realidad cubana pues se lo cuestiona y ese tipo de cuestionamiento termina minando de alguna manera la base del sistema y es un tipo de cuestionamiento que no conviene que no quiere que la gente se haga que no quiere que la gente lo sepa y por eso el aislamiento informativo con respecto a la a la revolución cubana y otra cosa muy importante es que cuando triunfa la revolución bueno hay dos cosas en primer lugar cuando vamos a la historia de Cuba nos encontramos con que una isla rica una isla poderosa porque realmente en el año 1800 La Habana era la ciudad más importante de América durante toda esa primera mitad del siglo XIX Cuba era un país muy floreciente una colonia muy floreciente pero bueno muy floreciente como país y luego pues se da un proceso revolucionario muy radical allí que crea las condiciones para que nuestro pueblo fuese un pueblo bueno pues preparado en la guerra fuera un pueblo aguerrido y luego todo este espíritu de lucha que desde el cual se nutrió el espíritu cubano durante todo el siglo XIX luego repercute en la revolución ya del siglo XX en todas las luchas contra los sistemas neocoloniales porque hay una cosa muy importante en Cuba la realidad es que desde 1902 hasta 1959 el pueblo cubano fue votando a la izquierda fue votando a la izquierda en cada una de las campañas presidenciales siempre fue votando a la izquierda o sea no ha pasado como quizás puede haber pasado en estos otros países que sea esa especie de alternancia que se vota pues un poquito más a la izquierda pero enseguida se regresa a la derecha en el caso cubano esto no ocurrió en el caso cubano se estuvo votando a la izquierda constantemente y bueno a pesar o marcado todo este proceso con las tres intervenciones norteamericanas al país porque muchas veces cuando el mismo pueblo con su empuje hacía que estos gobiernos de derechas se les fueran de las manos la situación en Cuba pues enseguida solicitaban la invasión norteamericana que gracias a la enmienda Plat pues se podía hacer constitucionalmente o sea los norteamericanos con su ejército entraban en Cuba con toda tranquilidad y de hecho de 1906 a 1909 pues lo hicieron varias veces entonces bueno estamos hablando de esta situación estamos hablando de que ya en los años 50 una vez que ya el pueblo está cansado de la opción de 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 Fulgencio Batista una persona que en su día fue considerado como una opción válida porque en 1933 cuando esta revolución de la sargentería y con el golpe de estado que dio tal pues bueno bueno si el pueblo tuvo esperanza en este en este señor pero bueno ya después cuando en el año 1940 1944 pues tuvimos la experiencia del batistato pues ya el pueblo se había cansado de todo esto y por eso ya el 10 de marzo de 1952 cuando da el golpe de estado pues ya era una situación insostenible para el pueblo cubano y pues de ahí el apoyo popular al movimiento de Fidel Castro un movimiento que triunfa con un apoyo popular enorme que podríamos estar hablando de un 90% de apoyo popular y ya luego que en los primeros años de revolución pues todas estas personas que estaban en contra del sistema se fueron a los Estados Unidos pues quedó una masa a favor de la revolución muy importante y el hecho de que hoy después de bloqueo después de todas las difíciles circunstancias que ha vivido la nación cubana exista una mayoría importante de apoyo a la revolución demuestra el éxito del sistema y yo pienso que esto es otro elemento muy importante porque hay otros países donde se ha intentado llevar adelante un movimiento similar un proceso no capitalista hay otros países donde se ha intentado poner en práctica estas experiencias pero lo que ha fallado ha sido precisamente que no ha existido un porciento tan amplio de apoyo popular y porque siempre cuando falla ese porciento alto apoyo popular ahí aprovechan los Estados Unidos y los enemigos de estos procesos para calar irse metiendo e ir derrumbando el sistema por ahí pero en el caso cubano no han podido hacerlo y eso es precisamente lo que hace de Cuba un lugar especial y ahí el miedo de los enemigos de la revolución bueno y precisamente los medios tratan de de horadar ¿no? en las las en la la conciencia colectiva de tanta gente la opinión pública para poder justificar justificar perdón finalmente algún tipo de intervención en el sistema y en el país y habla Ángeles 10 de lo que son palabras máscara que utilizan los medios de comunicación ¿no? que orientan bueno pues el territorio mediático hacia un determinado imaginario social ella nos habla de dos muy concretas que son el tema de la dictadura y de la pobreza ¿no? los medios de comunicación nos repiten una y otra vez todos los días cada vez que hablan de Cuba en cualquier espacio prácticamente que el sistema político de Cuba es dictatorial y que en Cuba se vive materialmente muy mal es decir dictadura y pobreza son las dos palabras máscara sobre las que se expande la estrategia de los medios que además dice esta profesora de la Complutense que es una estrategia de propaganda clásica es la la estrategia clásica de propaganda para luego facilitar una intervención de otro tipo una intervención que puede ser en el campo de la presión diplomática en el campo de bueno de las relaciones políticas de la influencia económica incluso en el caso norteamericano clarísimamente de legitimación de una política de de agresividad de bloqueo económico de sanciones de todo tipo etcétera y nos dice estas dos imágenes conducen a desarrollar estrategias de propaganda que crearán las condiciones para poder intervenir en Cuba obligándola a renunciar a su independencia o soberanía por otro fragmentando la población haciendo que asuma las desigualdades sociales como algo natural e inevitable es decir para tratar de que esos dos esas dos ideas fundamentales que representa Cuba para el sistema político mundial enfrentada a ella a ese sistema político que es soberanía independencia nacional por un lado y humanismo y socialismo por otro bueno pues realmente fracase y pueda ser planteado presentado Cuba como un modelo fracasado si desde luego que esto es algo que bueno que lo venimos sufriendo durante años y bueno sabemos que son estrategias tanto del gobierno norteamericano como bueno del sistema capitalista aferrado a seguir subsistiendo porque realmente estamos viviendo que un mundo donde cada vez su propia supervivencia como sistema cada vez está más puesta en tela de juicio de juicio